Cuando surgió todo este tema de la pandemia, pues tuvimos que confinarnos, como casi toda España, y claro, el sector de automoción tuvo un bajón muy grande y tuvimos que reinventarnos. Y dijimos, ¿cuál es la necesidad que hay ahora mismo en el mercado? Pues lo primero que nos surgió en realidad fueron máscaras faciales. Y tuvimos bastante demanda también de ese tipo de máscaras, que era un proceso más sencillo, pero poco a poco decidimos, digamos, diversificar este tipo de producto y adaptarlo a otras necesidades como pueden ser los colegios. Y de ahí nos surgió la idea de la mampara plegable, que era muy, digamos, muy ligera, muy manejable y podía sustituir fácilmente a las pantallas que actualmente se hacen de metacrilato. Y si va a ser un alumno que normalmente se sienta casi siempre en el mismo sitio, pues lo puedes pegar. Se plega, ¿no? Si lo puedes llevar con una mano. Y si va a ser un alumno, pues lo puedes llevar con una mano.